¿Qué pasa con la fuerza con la que está saliendo el gobernador saliente? A que es difícil ahorita generar una tormenta, ese es el preángulo del inicio de esta conversación, que así quisiera que le hiciéramos una conversación en La Rosa Estás hablando de tormentas, a lo mejor estamos en el ojo de un huracán y no lo sabemos, podría ser ¿Por eso la calma? Podría ser esa calma en el ojo del huracán Es que vivimos momentos diferentes al pasado. En el pasado nos encantaba pensar en la certidumbre. Sabíamos que iba a pasar y podíamos predecir. No, en este momento de la vida es la incertidumbre, la oscilación caótica, lo impredecible. Si no que se los diga, Boric en Chile llegó, arrasó, entró con su plebiscito de nueva constitución y lo hicieron paquilla en una oscilación caótica increíble. O sea, no se puede prever todo el árbol de creencias de la sociedad izquierda. El mundo se cayó con el evento chileno. Bueno, pues, lo que pasó en la vida política local con Maribel fue, ella actuó como un cisne negro y tiró todo lo que creíamos estable en el juego. Cambió la configuración, nada más que un poco antes que Boric, ¿no? Claro. En Chile. Pero todavía los efectos están por verse. Yo creo que no existieron tales pactos como tales. Yo creo que hubo... Ella lo dijo aquí que sí. Maribel, me refiero a Maribel. Maribel. Yo creo que hubo una petición, una carta a Santa Claus, un chantaje al estilo antiguo, a la forma como la hacía política. Y lo que pasó es que recibieron la corriente para que nos dijeran hola, lógicamente, pero no hubo un acuerdo desde un principio, no hubo nada más allá de lo que se dijo. Gracias. 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 Gracias.